Amadas hermanas y amados hermanos, el día de hoy domingo, domingo 18 de octubre, tenemos en la Santa Misa el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. Es el famoso texto sobre el impuesto debido al César. Voy a leer el texto, es famoso, tan famoso que ha creado una nueva cultura. Dice así el texto de la Biblia. En aquel tiempo los fariseos se retiraron e hicieron consejo para hacerle decir a Jesús algo que le pudieran acusarlo. Por eso le enviaron discípulos suyos y algunos partidarios del rey Herodes. Esto le dijeron a Jesús, maestro, sabemos que hablas siempre con sinceridad y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la más pura verdad. No te preocupas de quien te oye ni te dejas influir por él. Danos pues tu parecer. ¿Está permitido o no pagar el tributo al César? Jesús comprendió su maldad y les contestó, hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda con que se paga el impuesto. Y ellos pues mostraron un denario. Y Jesús les dijo, ¿de quién es esta cara y el nombre que está escrito? Contestaron, del César. Entonces Jesús replicó, por lo tanto, den al César lo que es del César y a Dios lo que le corresponde a Dios. Y con esta respuesta quedaron muy sorprendidos. Y lo dejaron y se fueron. Hermanas y hermanos, el texto es muy bonito. Primeramente, ¿cómo le quieren conquistar un poquito a Jesús para agarrarlo mejor en la trampa? A ver si le pueden agarrar. Y le dicen esas palabras muy hermosas. Dicen que los fariseos se juntaron, hicieron un consejo. Y con los partidarios del rey Herodes, le dicen a Jesús para conquistarlo un poquito. Maestro, sabemos que tú hablas siempre con sinceridad. Y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la más pura verdad. No te preocupas de quien te oye, ni te dejas influir por él. Como quien dice, a ver, dinos con toda sinceridad. Dinos con toda sinceridad. Y le ponen la prueba. Y la prueba es la siguiente. Jesús que conoce le dice hipócrita. Ustedes son unos hipócritas. Y le preguntan, denos pues el parecer. ¿Está permitido o no está permitido pagar el impuesto al César? La pregunta pues política y fuerte. ¿Está permitido? O sea, le querían agarrar porque si Jesús decía que no estaba permitido, se enfrentaba con los romanos que estaban dominando en la región ahí. Se enfrentaba con las autoridades romanas. Y si decía que sí era legítimo pagarle al César, entonces ellos decían que va en contra del pueblo. El pueblo judío que estaba en contra de los dominadores que eran los romanos. Y entonces Jesús le dice, a ver, présteme, pues enséñenme esa monedita. A la que usan ustedes. ¿De quién es esta figura? Dice esta figura del César. Y viene la súper famosa frase, pero súper famosa. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se dice que esta frase ha construido toda la cultura occidental. Fíjate, así está en los libros. Toda la cultura que llamamos occidental, desde Grecia, Roma, etcétera, todo el mundo greco-romano hasta hoy día, América, etcétera. Todo este mundo que tenemos hoy día de las autoridades religiosas y civiles, etcétera, están fundamentadas en esto. Dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Todo esto va también con lo que dice San Pablo, muy bonito, en la Carta a los Romanos. La Carta a los Romanos, versículo, capítulo 13, dice San Pablo, Entonces, hermanas y hermanos, tenemos aquí el problema que se ha suscitado en la cultura occidental especialmente y que ha transformado. Bueno, es el famoso tema del laicismo, de la laicidad, laicos. Y hay gobiernos que se han proclamado a veces laicistas en el sentido de defender el laicismo. Quiere decir, gobiernos que no quieren aceptar para nada el influjo de la religión. O sea, ateos, completamente ateos. Aquí no se toca la religión, aquí todos somos laicos, etcétera. Y se ha defendido, pues, la doctrina verdadera que defiende a la Iglesia es una laicidad, pero justa. Una laicidad, sí, está bien, pero no el laicismo. El laicismo dice todo laico, 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 secular, pero no entra para nada el influjo de la religión, de ninguna religión. Y no porque el hombre es religioso por naturaleza. El hombre es religioso por naturaleza. En todos los pueblos existe la religión. Y hay que defender la libertad religiosa también. Una cosa es imponer una religión, eso no. Hay que dejar la libertad. Y el gobierno se mantiene laico en el buen sentido. Por eso se habla de una laicidad justa, digna, respetuosa, un gobierno laico respetuoso, plural. O sea, que sepa defender también los derechos de todos. Y el que tiene derecho a la religión, que lo tenga. El padre de familia, los padres de familia que tienen derecho a educar a sus hijos religiosamente, que los eduquen religiosamente también. Que él no imponga nada. Por eso se habla de una laicidad justa, digna, respetuosa y se acepta. Es por eso decimos que este texto famoso, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios, ha construido toda esta mentalidad que hoy día, gracias a Dios, gozamos. Que ha habido muchas dificultades a través de la historia. Ha habido muchas dificultades, pero hoy día sabemos distinguir el gobierno, la iglesia, la religión. El gobierno, ese gobierno, el gobierno es para todos los pueblos, para todos los ciudadanos, pero respetando también los derechos de cada ciudadano. Ni imponiendo el ateísmo, pero tampoco imponiendo la religión. Cada uno, a cada uno se le da lo suyo. Y todavía podríamos añadir, por supuesto, había que añadir también, el César es de Dios, por supuesto. Cuando uno que tiene una mentalidad ya religiosa profunda y ve que Dios es el ser absoluto de todo, pues todos somos de Dios. Pero no está mal la frase, tú das César al gobierno, a lo que le corresponde al gobierno, y da a la religión, a la religión, a la iglesia, a quien sea, la libertad también, porque somos humanos y todos somos ciudadanos y tenemos derechos a esa libertad religiosa. O sea, no se puede imponer el laicismo que niega el influjo de la religión en la cultura de una nación. Muchas gracias. Gracias.